Los dos elementos que usted comenta, este último, por ejemplo, de la abstención de Marruecos, que era algo poco conocido, porque eso no se había visualizado, porque parece como que prácticamente nadie, es verdad que solo tuvo cuatro apoyos explícitos, pues no sea el de Siria, Corea del Norte, Venezuela y alguno más, y Bielorrusia, pero, sin embargo, tuvo 30 abstenciones. Entre ellos, países tan relevantes como China, India, Brasil, Egipto, Argelia, por supuesto, ha sido un aliado tradicional de Rusia, y Marruecos, que es lo extraño. Entonces, yo veo todo este movimiento que se ha producido en la diplomacia de la Unión Europea y también de la Alianza Atlántica, un movimiento de Estados Unidos que están viendo que las cosas se están poniendo complicadas, están presionando a todos los estados, y ahí tiene usted la presión que le hacen a Sánchez, diciéndole que el presupuesto de defensa tiene que ser el 2%, y ahí está Sánchez diciendo, después de haber dicho en el pasado que tenía que desaparecer el Ministerio de Defensa, ahora es el primero en decir que el presupuesto de defensa tiene que ser el 2%, pues lo ha dicho Biden, se lo han dicho la Administración americana y la OTAN. Lo segundo que le han dicho, tienes que apoyar a Marruecos, porque tenemos que atar a Marruecos por si hay un conflicto a mayor escala. Y por esto Alemania y todos los demás lo han hecho, y Sánchez lo ha hecho sin rechistar, por dos cuestiones, primero porque le han dicho que lo tiene que hacer y no está en posición de hacer una cosa a la contraria, y en segundo lugar porque efectivamente le venía bien, dadas las circunstancias de mal entendimiento que han tenido con Marruecos por esta cabeza loca que han tenido, porque efectivamente, oye, muy bien, vamos a ver, no te entregues si quieres a Marruecos, pero tampoco tengas una política de entreguismo a Argelia. Lo que ha hecho España durante estos 47 años ha sido una política de equilibrios, muy difícil, muy difícil, que la ha hecho Felipe González, que la ha hecho Aznar, que la ha hecho Rajoy, que la ha hecho todo el mundo. Una política de equilibrios para decir, tenemos que cumplir con el mandato de Naciones Unidas, que es muy relevante, pero vamos a tener unas relaciones de buena vecindad con Marruecos, porque nos interesa mucho, y también con Argelia, dentro de las dificultades que eso conlleva. Claro, cuando llega Trán y cambia su opinión al respecto, todo el mundo se queda descolocado, pero ahora ha habido una presión muy grande para que Pedro Sánchez haga este paso, de este paso que da, que efectivamente es un paso que en España no se entiende, porque en España hay un nivel de entendimiento y un nivel de comprensión a lo que es la situación del pueblo saharaui y la relación histórica y cultural, y la sensación que muchos de nosotros tenemos de que dejamos abandonado al Sáhara, que era una provincia española en la que se hablaba español, y esto se lo entregamos porque sí a Marruecos, a cambio de nada. Entonces, les hemos dejado históricamente vendidos, y ahora se produce esto que es un reconocimiento de facto, como que ella pertenece a Marruecos, y se acabó. Entonces, esto que usted dice del hecho que Marruecos efectivamente, de una forma inopinada, se abstuviese en Naciones Unidas con relación a la condena de la agresión de Rusia en Ucrania, es muy, muy importante y hay que tenerlo muy en cuenta, porque no es un asunto baladí. Me parece que es fundamental dentro del paso que se ha dado, que efectivamente a España le va a beneficiar desde el punto de vista, le va a beneficiar durante un tiempo pequeño, porque ya sabemos cómo es el rey de Marruecos. El rey de Marruecos, en cuanto pase algo de tiempo, volverá a mandarnos inmigrantes, y volverá, por supuesto, a hacer toda la reclamación. Es más, le digo una cosa, en cuanto el rey de Marruecos tenga la percepción que el problema del Sáhara ya no es un problema, porque lo tiene absolutamente controlado, entonces va a ir a por Ceuta y Melilla. No nos quepa la menor duda, porque no es una persona de fiar, ya lo sabemos. Ya hizo una invasión el año pasado. Efectivamente, entonces esas armas las va a volver a utilizar en cuanto tenga ocasión. ¿Y qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que trasciende de esta decisión? Pues trasciende, parece que lo ha dicho Aznar, y lo ha dicho con mucha claridad, pues una sensación de debilidad. ¿Por qué? Pues porque efectivamente no se estaba hostigando, no se estaba mandando inmigrantes, no se estaba haciendo lo que le parecía, y usted lo ha sacado aquí en este programa en algunas ocasiones, lo que le parecía con relación a las chafarinas, a la ocupación de aguas territoriales que no eran suyas, y entonces ahora ¿qué hacemos nosotros? Pues nos entregamos completamente al rey de Marruecos, y la sensación de debilidad que se traslada es enorme, porque ¿qué percepción hay en la opinión pública española en el Parlamento el otro día? Cuando todos, absolutamente todos los grupos parlamentarios, por supuesto los que apoyan al gobierno, estaban en contra de la decisión que se ha tomado, pues la percepción que hay es que nosotros nos hemos arrodillado, y que hay una sensación de debilidad con relación al rey de Marruecos, que es el que gana.